Te quiero como sos, así tal cual, tal cual estás, sin pretender cambiarte nada, porque así me hace sentir que soy feliz, feliz, inmensamente feliz, sinceramente feliz. Me gusta que me quieras, como soy, un poco loco, un soñador, un tiro al aire, como dicen, como dicen los que no me quieren nada. Me gusta que me quieras, de verdad, me gusta que me quieras, porque sí, me gusta que me quieras, hasta el fin. Vivir enamorados, sentirse ilusionados, luchar por un cariño. Yo te quiero, nos queremos vivir enamorados, sentirse ilusionados, Luchar por un cariño, yo te quiero, nos queremos amar. ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros esta noche. Además, el tema es formidable. Te agradezco mucho la oportunidad de poder haber sido de alguna manera un pedacito de Rolando Rivas. Ah, bueno, sé que el disco te está dando unas satisfacciones así, bárbaras, más primero, absoluto, ¿no? Sí, el disco en este momento es primero en todo el país, y para mí es inolvidable en muchos aspectos, más fundamentalmente porque era lo que yo necesitaba en mi carrera.